Hola chicos, antes de comentar con este video me gustaría mandar un saludo a Gabriel The Gamer, Ángel Au5516M, Joled Ugu, Takagi y Gaby Youtu. Así que pues bueno, vamos a comenzar con este video. Chicos, hoy estamos en mi canal porque vamos a reaccionar el video que se llama jugando Final Fantasy 2, que es esta serie. Así que pues bueno, vamos a verla. Así que pues bueno también, vamos a comenzar con este video. La noche es donde acaba de llegar, de calle Daniel. Bueno chicos, hoy estamos aquí en mi video porque vamos a reaccionar como es este video. Y una vez que ya la vio, pues ya se curva, y la que no la vio, por aquí le hago un pequeño spoiler. Así que pues bueno, vamos a comenzar con este video. Joled Ugu, llegué, me enojé con el que está grabando. Y luego, yo estoy hablando como loco porque corté, porque se me trajo un poquito. Eso es verdad, y pues me enojé. ¡Un chorro! Así que pues bueno, eh, me interrumpo más y lo sigo con el video. Pero bueno, vamos a comentar con este video. Y hoy la intro. Aquí, ¿qué digo? Ya no tengo nada más que decir, pero vamos a comenzar con esto. Pues sí, no tenía más que decir. Busca ayuda, no pasa nada, yo les ayudo. No pasa nada. Me da mucho pereza llegar a una de la mañana otra vez. ¡En la mañana! ¡Aaah! Ok, me pasé con la explosión. También fue el aparato de nuevo, por una explosión. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate de tus consejos! ¡Ay, bueno! Tengo que admitir, chicos, que soy muy miedoso en estos tipos de juegos. La verdad, las cosas como son. Esa parte no puede cortar. Es verdad, chicos, no puede cortar esa parte. Mejor no. Mejor no, no cambia de plan. Tengo que ir temprano hasta las... ...se me rechazó. Cuando se me... ¡Qué cosa! Cuando se me trago, la cámara me ha disipizado un poco de miedo. Se me trago, sí. Acaba... ...de ocurrir... ...algo... ...muy... ...muy... Se me trago la cámara. Es que se me acaba de trabar... ...la cámara. Y ahora me pinta un poco de miedo. ¡Tengo miedo! Tengo que decir que... ...se me trago la cámara. ...con otro tipo de juego. Y pues no sé qué vaya a pasar. ¡Ay! ...se me trago la mañana a las 12 de la mañana. No pasa nada. Bueno, no sé qué nada más hay que decir. Que no sé qué va a aguantar. Son dos horas... ...con la cámara trabada. Pero bueno... ...no queda la otra más que pasar el tiempo con la cámara trabada, pues sí. Debería haberse sin con cara, ¿no creen? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? algo y pasando se metió la cámara de ganar Hasta las 6 de la mañana, con el no, faltan 2 horas. Bueno, ya se hace acabar de una vez. Ay, no me pinta muy bueno aquí. Voy a poner mi bola de grabación aquí. No, acá, no aquí, este iba el caballo. No, acá, acá, acá. Aquí. Aquí. La cámara, no, creo que ya voy a perder. Creo que la regué. Creo que sí, creo que sí, yo creo que sí la regué. De vuelta ahí, el Freddy, creo que me vas a caer la cara. Me gusta que se pinta esto, pero bueno. El que la vio ya sabe que gané con la cámara trabada. Eso puede ser por The Gangster, claro que sí. Me gusta como va a pintar esto. Yo voy a acabar de una vez la noche. Ok, me voy a dividir un poco para la cámara. Ay, no, creo que algo pasó. No está bien, 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 no está. Creo que ya la regué. Ay, no sé qué pasó, creo que Bonnie. Creo que Bonnie me escandió la cara, o no sé qué pasó. Porque dicen que si se traba la cámara, pues que alguien salió o entra. Pero yo no vi nadie, así que pues, creo que paso a paso y no me mató. Está interrumpida. Degua. Creo que la regué. Sí, yo creo que la regué. Ok, sí, yo creo que la regué. No, ya lo está. Así es. Ok, eso es una noche muy, muy, pero muy. Y eso es verdad, se me vuelve a trabar. Pico no la hizo, pico no la pico, se la pico. Me gusta picársela. Ok, eso no fui mal, el pico está picársela. Ok, no. Ay, tengo un grave problema con el foxy. Lo que pasa es que me agarra las pilas. Le gusta. Ok, no. Chicos, yo vuelvo cuando salgan las 1 de la mañana. Los veo ellos ahí. Adiós. No. No, mejor no. Creo que hay que aguantar un poquito, ¿no? Sí. Ok. Vamos a aguantar acá. Tengo un poco acá. Ok, eso no es una. Creo que es muy difícil poner la bola de grabación. Tengo que... No. Escucho, pasos. Yo me tengo que se ponga el audífono porque... No es la que se ponga aquí. Me crean para que no le digan. Ay, Daniel, estoy mintiendo. No, no, no estoy mintiendo. Estoy diciendo la verdad porque... Ay, no, 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 no. Ahí la cámara. Digo, no. Se me va a bogear. Se me iba a ir la música y la verdad. Yo creo que se me vaya. Ay, 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 ay. No, seguro yo... No. No, ¿dónde estás? ¿Qué tal? No, no, no. Se me va a bogear. Se me va a ir la música y la verdad. Ok, aquí está Megaman. Radnir, ni una razón de por qué le dije Megaman. No sé por qué le dije Megaman. Ahí está el panzas. Ok, no, no, tome la mano. Ok, aquí está ella. Aquí está este güey. Ahí no me gusta. Lo regué. Creo que lo regué. Ah, no, ahí está. Ay, no. Ya se me la van a cargar. Ay, no, no, no. No me gusta cómo pinta eso, ya saben. Ay, no. No, no, no. No, 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 no. No. No, pero acá no me pinta bien. No. Nada me pinto bien este asunto en este momento No, 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 no A la ca... No, 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 se me trajo mucho a ver la cámara No me la paso, no se me deja la cámara a tiempo No me queda encima de quien corte el video Ay, 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 no, se me trajo mucho a ver la cámara El cine No, 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 no ¡A la vez! No, no me he perdido, significa que soy un... GILIPULLAS, 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 GILIPULLAS Ay Chicos, espero que les haya gustado, ya no olviden seguir Hasta el próximo video voy a seguir Así que chicos, nos vemos Adiós Ok, no fue nada, ok Bye Bueno chicos, espero que les haya gustado este video Así que más videos, díganme en los comentarios Y pues bueno, yo me despido Y nos vemos Bueno, de hecho Quiero revisar algo Esperen Eh, esperen Eh Esperen, creo que no me tengo cuenta de algo ¡Ah! ¡Hazen las cuentas de suscriptores! Ok chicos, quédense para saber más suscriptores Así que bueno, yo me despido Soy DaniPlo012, nuevo nombre Y yo me despido, adiós